Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, termina ya este día viernes, comienza el mes de julio Y hoy día cierto el regalo que se nos da en el texto precisamente es la llamada de Mateo Pero más importante cierto es esta frase que dice Jesús He venido a llamar justos, no he venido a llamar justos sino a pecadores Y aquí entramos en esta reflexión que es muy simple ¿La iglesia para quién es? ¿Para santos o para pecadores? Y es simple respuesta, si pensamos que a la iglesia vienen los santos Entonces es muy poco lo que podemos hacer Porque ya estaríamos cierto dispuestos a estar en el cielo La iglesia precisamente es como un hospital de campaña Donde los que están heridos por el pecado Heridos y necesitados de la misericordia de Dios Encuentran consuelo y sanidad Por eso Jesús dice He venido a los pecadores A buscar a los pecadores El que está necesitado de Dios El que de verdad se siente necesitado de Dios Acuda a la iglesia Los que no necesitan a Dios Los que se acuerdan de Dios cuando hay un problema Se acercarán y después volverán a irse Pero el que de verdad necesita a Dios Todos los días lo busca Todos los días lo encuentra Y todos los días pone su vida en las manos de Dios Que ojalá nosotros nos sintamos también necesitados de su presencia Necesitados de esta presencia misericordiosa de Dios Para poder así acercarnos con confianza Y ponernos como San Juan Nuestra cabeza cerca de su corazón Que el Señor nos bendiga en esta noche En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Amén Amén